Hola y bienvenidos fans del ViaGames, soy Leviator y estamos aquí en Hearthstone, en la montaña roca negra, para continuar el siguiente arrabal. Vamos a comenzar. Núcleo de magma, ya no son arrabales, arrabales eran Naxama, y nos pasamos a las profundidades de roca negra, que eran los enanitos esos asquerosos, y ahora vamos al núcleo de magma, vamos a ir a 700, que salgan a 780, 50. Esperando autorización. Aún esperamos la autorización. La autorización no llega. Hemos llamado, hemos contactado con el servicio técnico y la autorización sigue sin llegar. La autorización no parece venir. No hay autorización. Vale, pues tras un largo rato ha llegado la autorización. Vamos allá, núcleo de magma. Abrimos la llavecita. Y a ver qué nos encontramos. Ay, 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 ay. A ver. De premios tenemos. Este está bien para el druida. Este no me gusta tanto. Este está chulo. Y este está bastante bien. Pero, bueno. Ragnaros es rellenos del fuego. Tiene 8 de vida. Bueno. Bueno. No lo sé. Ragnaros está cerca, eh. No estaba Ragnaros. Era el boss de aquí, eh. Cumbre. A ver. Gar. Este poderoso elemental de magma y sus jurafuegos forma el comité de bienvenida. No me digan más. Invoca un jurafuego. Me enfleja uno de daño a todos esos esbirros. Uh. Aquí yo veo guerrero a tope, eh. Guerrero con enfurecer y rollos. Y con mucha vida. Vamos a intentarlo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. ¡Garros! ¡Hola! ¡Contra Gar! Verás. Cada vez que recibe uno de daño. Verás. Como se me lo hueliera. Cada vez que recibe uno de daño. Oye, el otro día invoqué a Fabius. Nunca lo había hecho. Lo de Stalag y Feugen. Implijo un daño enemigo por cada juego que haya muerto este turno. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, que cuando mueran todos... ¿Me harán catorce de daño? No tiene sentido, ¿no? Vale. O sea, pero cuando mueran todos no me hará tanto daño, ¿no? Tanto como puede creer que me hará. ¿No? Mejor tengo que matarlos a ellos. Ten cuidado con esas cosas rocosas, ¿quieres? Pero que no lo entiendo. ¿Qué se supone que va a pasar cuando mueran todos? ¿Qué va a pasar cuando mueran todos? Que me hará mucho daño ya. Eso lo he intuido, vaya. Sé que me va a hacer mucho daño con toda esta gente, pero aún así. No entiendo... ¿Dónde está la gracia? Vaya, hombre. Sigo sin verle la gracia, ¿eh? Vale, que me harán catorce. Que me harán dos por... Dos por barba. A no ser que los vaya matando uno a uno. ¡Ostras! Vale, ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Se multiplican y cada uno te hace siete. ¡Cada uno te hace siete! ¡Ostras! Es verdad, cada uno te hace... Vale, vale, no lo había calculado bien. ¡Cada uno te hace siete! ¡Ostras! Vale. Ah, vale, vale, vale. Bueno, vamos a perder, ya. Cada uno te hace siete. Mira, gente. Siete por cuatro, veintiocho. Vamos a ponerle provocar. Bueno, da igual. O sea, ahora los mata a todos. Y cada uno hace siete, ¿no? Cuatro. Bueno, cuatro porque no estaban todos. ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, hay que eliminarlos. ¡Ah! ¡Ja, ja! Muy bien. Bueno, bueno, esta está perdida, pero bueno. ¡Está la abierta! ¡Yo me encanta! Bueno, bueno, vale, ya sabe. Y esto... Me gusta ver como... Esto lo sigue haciendo, ¿eh, Leo? ¡Guau! ¡Está para ganar! Perdido. Está perdidito ya. Pero bueno, más o menos se puede hacer un combo extraño. Un combo chulo. A ver, cinco. Fuera. Y un tótem. No, bueno, es el tótem. Es que antes he jugado bastante con el otro. ¡Ostras! Vale, esto sigue haciendo eso. ¡Hijope! Si no tiene que instale. ¿Por qué haces esto siempre luego? No lo entiendo. Nunca lo entenderé porque lo haces siempre luego. No lo habría matado, ¿eh? Bueno. Es que si hago eso, muero ya. Vale, vale. O sea, hay que ir matando poco a poco a los... A los bichitos esos, ¿sabes? ¿A quién se lo va a poner a sí mismo, no? Vale, y me mata ya. Muy bien. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Pues creo que vamos a hacer... Un chamán. Vamos allá. Vale, vamos allá. Pero creo que puede salir algo interesante, ¿eh? Vale, la gracia va a estar en matar pronto... A los bichos, ¿eh? Matarlos... Antes de que... De que mueran todos a la vez porque sí, te hacen una burra de daño y te destrozan. Hay que matarlos y así solo te hacen uno de daño. Si no, cada uno te hace un montón. O sea, pero como tienen cero es bueno, pero como tienen cero... Vale. 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 A lo mejor no tendría que haber hecho eso. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vale, el zombie está guay. A ver. El zombie. Qué voz más guapa, ¿no? Vale. Vale, una moneda y ahora qué. Tres ya se lo pone a él, ¿verdad? Y me lo mata. Vale. ¡Jo! Cabrito sabe, ¿eh? Jugar. Vale. No pasa nada, no pasa nada. No es tan horrible. No es tan horrible. De momento no es tan horrible. Podría ser peor. Cuidado con esas cosas rocosas, ¿quieres? Vale, hay que matarlas, hay que matarlas. ¡La muerte no me asusta! ¡Listo! Y vamos a... Vale, no puedo hacer nada. Vale, ahora podemos matar a dos de ellas. Vamos por solo una, ¿sabes? Ahí está, atacar a este. Y fuera. Y hace uno, vale. No es problema. Vale, ahora tiene viento furioso. Fuera. Y fuera. No es tan malo lo que me está... Lo que me daño que me está haciendo. No es tan daño. No es que deshacerte de un señor elemental. Dos de daño a este. Vale, sí. Este sigue teniendo viento furioso. Vale. Vale, vamos a restaurarle toda la salud. Vale. Y ahora... Lo silenciamos y le hacemos uno de daño. Atacamos. Atacamos. Y ya no me afecta su... Podría matarlo incluso, pero vamos a pasar. Porque ya la maldición no me afecta. Vaya, hombre. Me ha ido a tocar el único que tiene uno de vida. Vale. Ya está. Se ha quedado sin... Me cago en. Se ha quedado sin nada. Ahora a ver qué hacemos. Ah, solo tres. Vale, ya me quedo sin cartas. Mi baza es el caballero de la muerte, eh. Siempre hace lo mismo, tío. Porque hace siempre eso. Una tontería. Vale, tenemos a Stalag. Muy rico. Vale. Un 16 de vida. Lo problema es que voy sin cartas. Ese va a ser el mayor problema. Vale, ahora... ¿Matar a Stalag? Sí. No, a este. Vale, bueno. Porque lo matan. Ostras, otra vez, macho. Ah, se ha puesto ese directamente. Joder. Oh, tío. Volveré a perder... Voy a perder, pero la idea es buena, eh. No voy a... A desistir. Creo que con este mazo se puede hacer algo. 50% de atacar al enemigo que no es, ¿no? Ostras, qué mal. Porque este... Así no puedo matar al huevo. Vale, tengo que eliminarme este. A lo mejor lo mato y lo ataca él. ¡Ja! Va afuera. Vale. Pues nada, lo volvemos a intentar. Vale, esta es la tercera vez que lo intentamos. Vamos allá con el mismo, el chamán personalizado. Y es que me quedo siempre ahí y ahí, ¿sabes? No... Está cerquita, pero no. Está cerca, pero no llega. No llega, no llega, no llega. Está cerca, pero no llega. ¡Da asco! Está cerca, pero no llega. Mira, este... Lo voy a conservar. Porque conservado... Vale. Porque este es interesante. Como cada turno hace uno de daño, este puede estar muy interesante ponerlo, ¿eh? Yo creo que se... Joder, otra vez, ¿en serio? Creo que ganaré gracias a ese tío. Vale. El primer turno nada. Mal. Hay que hacer cosas en todos los turnos. Lo mejor. Vale. Esto también va... Es que esto no interesa. Lo va a hacer uno de daño y a lo mejor luego le ataca o algo. Ahora, ¿qué usa? ¿El hacha esa de...? ¿Sí, no? Vale. Jope, tío. ¡Qué asco! ¡Aaah! ¡Mmm! Tengo que empezar a matar a esta gente. Se están cargando un montón, ¿eh? Vale. Este fuera. Pues está silenciado. ¿Qué? ¿Really? ¿Puede hacer eso? Vale, me quita... 4x4, 16. Me quita 16. Esto está bien, porque ha generado estos infinitos. Bueno. No está tan horriblemente mal. Bueno. Bueno, 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 bueno. A ver, a ver, a ver cómo lo hacemos. A ver. Un provocar. Vale. Tú, mátale. Tú, mátale. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Y ya está. Vamos a intentarlo. Ahora, ahora esto. Generar dos de estos nuevos. Y ahora tenemos parroquianos lúgubres infinitos. Mierda. 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 Bueno, sí, está bien. El último está bien. Y ese también está bien. Y este también está muy bien. Porque no, me ha generado uno. Destruyó en esbirro y le devuelve a la vida con toda la salud. Bueno. Vamos a tope con todo. Pues si no. Vale. 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 Que no me haga nada. Tengo un provocar. Vale. Un género, otro más. Por si acaso. Vale. Bueno. Ya no puedo morir. Eso está bien saberlo. Vale. Pues he ganado. ¡Uh! ¡Uh! Vale. Bueno. Ha estado bien. Ha estado bien. Ha estado bien. Ha estado chulo. Vamos a destruirle. Si apareciera por ahí... Nuestro gran amigo... Feugen. Así que nada. Derrotado. El bola de magma esa. Debería ser partir de la llama. Ese está guay. Un toso de guard. Uh, a ver. Ragnaros contrata a tenientes verdaderamente malvados y puede que Gedon sea el más vil de todos ellos. Inflige 5 de daño al hero enemigo si le queda mana sin usar. Vale. Hay que quedarse con mana. Vale. Pues nada. En el siguiente episodio lo... Lo intentaremos. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. ¿Cuántos quedan? Tres. Adiós.